La sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a cinco años de prisión a Antonio Ojeda Bordón, alias El Rubio, como autor criminalmente responsable de un delito de agresión sexual en la persona de un menor ocurrida el 12 de julio del 2012. El fallo prohíbe además a El Rubio, al que la Guardia Civil considera el principal sospechoso de la desaparición de Jeremy Vargas, aproximarse al menor, a su domicilio y en su caso a su lugar de trabajo, así como comunicarse con el mismo por cualquier medio directa o indirectamente durante seis años. Alumnos de quinto y sexto nivel del Colegio El Cardón de Santa Lucía visitan esta semana los huertos urbanos de Santa Lucía. Estos huertos se dividen en un total de 54 parcelas que se cultivan para el autoconsumo mediante técnicas de agricultura ecológica y en las que se plantan verduras, legumbres y plantas de jardinería, entre otros, sin hacer uso de productos fitosanitarios ni abonos químicos. En la visita, los chicos y chicas del Colegio El Cardón pudieron conocer esas técnicas de cultivo y sus resultados de la mano de los propios adjudicatarios de los huertos, así como el modo de gestión de los mismos en los que funciona el trueque entre los distintos propietarios, ya que está prohibida la compra-venta de los productos cultivados, destinándose en exclusiva al autoconsumo. Estas visitas están organizadas por la Consejería de Sostenibilidad y forman parte del Programa Anual de Educación Medioambiental que se desarrolla en los Centros Educativos de Santa Lucía. Un año más, la Asociación Síndrome de Down del Sur, As Down Sur, celebró el pasado fin de semana su gala por el Día Internacional de la Discapacidad. Más de 40 personas mostraron sobre el escenario del recinto teatral todo su talento como bailarines, cantantes y actores, además de exponer un recopilatorio de las actividades y proyectos realizados durante el último año en la Asociación. La gala de As Down Sur tuvo como invitados especiales este año al humorista Maestro Florido, al presentador Iván Padrón, a la cantante Celia Jiménez y al grupo Overbooking. A la salida y entrada del evento, el público pudo adquirir además el calendario 2017 de As Down Sur, contribuyendo con ello al desarrollo de los proyectos de la Asociación para el siguiente año. El pueblo de Sardina del Sur dijo ayer adiós a sus fiestas patronales en honor a San Nicolás de Bari. El pasado lunes, penúltimo día de las fiestas, actuó el humorista Landy, que hizo la delicia de los presentes con sus chistes y monólogos. El grupo Última Parada y La Verbena pusieron la nota musical a la noche. Y ayer martes, día principal de las fiestas, jornada de fervor con la función religiosa y la posterior procesión del santo que recorrió las calles aledañas a su parroquia. El día acabó con una fiesta infantil y un sorteo popular. Juntos pero no revueltos. Llegó en la noche del pasado lunes al Teatro Víctor Jara, que obligó a sumar una función extra por la numerosa demanda a este espectáculo protagonizado por Quique Pérez, Aarón Gómez y Miguel Ángel El Sevilla. Aunque fue un espectáculo conjunto, los tres artistas estuvieron juntos pero no revueltos sobre el escenario, exponiendo cada uno su monólogo a su modo y manera. Un humor gamberro que permitió ver un show dinámico y no acto para niños. Un espectáculo digno de aquellas noches golfas y de las que difícilmente los presentes se van a olvidar.